Muy buenas, bienvenidos al abismo y gracias por iluminarlo con vuestra presencia, yo soy Kurosaki Dan y en el vídeo de hoy tenemos la última ronda del campeonato GT Vintage Masters que va a ser realizada en el circuito de Montreal histórico de 1988 circuito el cual nunca he probado, al menos esta versión de 1988 sí que recuerdo haber corrido alguna que otra vez en Montreal, en otros simuladores pero es un circuito que tengo bastante espeso, recuerdo evidentemente el muro de los campeonatos la zona de la chicara antes de la entrada de meta pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta quali de 15 minutos, carrera de 9 minutos y como he dicho, es la última entrada del campeonato, lo tenemos todo de cara para ganar el campeonato en nuestra categoría y tocará pensar qué hacemos después de esto pero bueno, antes de irme a la quali, os quiero recordar que tenemos un sorteo en Twitch que si llegamos a 150 seguidores sortearé una copia de Assetto Corsa Competizione para PC así que sí, más dilación, yo me retiro y espero que disfrutéis de la carrera pues nada, aquí estamos he tenido una quali bastante complicada así que nada, salimos aquí vigésimos y no las tengo todas conmigo, la verdad no me ha gustado mucho el circuito más que el circuito, el coche como se comportaba pero bueno ajo y agua vamos a iniciar la carrera y a ver qué pasa apretar el embrague, que si no el coche se me clava y ahora nos vemos no, venga, vamos a ver qué tal la salida salimos como siempre, la AIA se duerme un poquillo a ver si puedo rascar algo por aquí con cuidado un toquecito nada, nos venimos aquí al interior facilito nos hemos quitado un par solo la salida uy, Dios uy, nos hemos salvado pero vamos pura potra suerte que nos hemos apoyado en un coche porque si no ya nos vamos fuera a las primeras de cambio ahí tenemos al compa de equipo vamos a ver si nos podemos wow, me adelantan por el interior ¿dónde va el loco este? Ezequiel que a ti te conozco es el segundo clasificado en la GT Classic vamos a ver ahí hay un paralelo con el Chevrolet frena, frena me meto por aquí ahí la verdad es que los pianos aquí son bastante bestias si los coges a velocidad garantizado que sales volando a ver a ver que tal pero ando aquí con el pie izquierdo vaya la hemos hemos golpeado a nuestro compañero de equipo y a al de delante también pero bueno sin roce no hay competición sin competición no hay roce es lo mismo a ver que me intentan adelantar ¿qué hace aquí? frenando bueno pues me lo quito fácil me voy un poco largo uff dios que peligro que peligro a ver si no la lío hoy por aquí el Porsche es peligroso en los cambios de de dirección porque se puede enroscar tan fácil que es mejor tratarlo de mantener lo más recto posible en las rectas pero bueno por suerte el clima está acompañando en esta última carrera del GT Vintage Classic Masters es que no me sé ni el nombre de mi propia competición así que parece que no sé si es por las condiciones que hace más calor porque la verdad es que la Quali estaba bastante nublado y había la temperatura de la pista relativamente baja que es cierto que ahora el coche se comporta un poco mejor es como que quizás los neumáticos se calientan más fácilmente o no pierden temperatura tan fácilmente y el coche pues agarra mejor en teoría que yo en el fondo no sé nada uy no esperaba meterme pero bueno mira si la IA es tancazurra que me deja pues yo paso sin problema me van a adelantar bueno es que tenemos estamos cuartos si no si no he visto mal voy a frenar aquí un poquito por si acaso voy a poder salir aquí con velocidad estamos hostia tenemos cuartos un poco largo y si que es cierto que a ver si practicara más me podría clasificar mejor pero es que me gusta hacer la cual y que salga tal cual así que algún intentillo hago a la carrera aunque esta es al primer intento y lo raro es que aún no hayamos fracasado estrepitosamente en alguna curva pero bueno las clasificaciones me gusta que salgan como salen y si me estrello como en el vídeo de Suzuka pues mira mala suerte a ver voy a intentar un poquito más rápido por aquí pero más tarde que el coche se quiere enroscar a ver si podemos pillar aunque sea López voy a daría con la caja de cambios es que a veces el G25 se me queda pillado entre marchas es como que y aquí ya me he distraído estupendo es como que tienen separadores las marchas tienen un carril y a veces se queda entre medio de la separación entre los carriles de las marchas se queda ahí enganchado el cambio y muchas veces la cago por eso yo creo que nos estamos acercando un poquillo aunque sea es que al Corvette se le atragantan las curvas bastante entonces con el Porsche las puedes hacer con relativa calma y seguridad venga me lo doy por aquí vamos a llevar y lo tenemos si no recuerdo mal eso es el muro de los campeones no lo hemos besado hoy pero he besado algún que otro muro eso sí sobre todo el de la recta de meta me voy larguísimo aquí bueno sí que el circuito está muy está chulo pero me gusta más Interlagos la verdad tiene más más personalidad Interlagos sí que es cierto que puedes ver van puedes ver la ciudad que esto era un lago si no recuerdo mal o sea está el circuito en un lago rodeado de un lago Valchevis se está alejando no hay nada que hacer creo yo ahí me ha dado miedo porque pensaba que pisaba la hierba voy a pisarle un poquito a ver si me acerco un poquito más agresiva aquí se puede ver la ciudad gracias por la distracción gratuita y como no ya era raro que no la cagase ya era raro que no la cagase maldita sea en la última vuelta encima vaya incorporación a pista más peligrosa no hagáis esto en casa y nada volvemos donde volvemos de donde salimos todo por enseñaros la ciudad y perder el cul la calma en fin no sé cómo va a acabar el campeonato pero se va a quedar así lo teníamos en la palma de las manos y hemos fracasado estropitosamente ay dios que mal y aquí que no tengo que frenar aquí es que no me conoce del circuito pero bueno eso no es excusa no es excusa voy a intentar apretar lo máximo posible a ver si podemos rascar algún puesto voy a intentar ir a fuego aquí porque supongo que hay una vuelta más lo que hay que hacer es no rendirse nunca hasta el último un momento ah ya se ha acabado la carrera pues nada así se acaba el gt vintage masters hasta el año que viene ay que mal o sea me habéis visto he ganado una carrera dos carreros y la otra es que la cago siempre la cago siempre pero bueno al fin y al cabo así es la vida del piloto no siempre se puede ganar vamos a omitir vuelta tranquila no sacar foto no omitir vuelta tranquila continuar no creo que hayamos ganado pues hemos ganado el campeonato hemos ganado el campeonato pero evidentemente no estoy contento con el resultado porque hemos palmado muchas carreras pero bueno si os ha gustado el vídeo dejadmelo aquí en los comentarios y nada ahora habrá que pensar qué campeonato montamos porque con el catálogo que tiene automovilista dos la verdad es que hay coches de sobra para montar un torneo en condiciones y chulos no están intentando probar los Procars los DTM también pero hay poca variedad de coches quizás algo de Fórmula 1 quizás no muy antiguos quizás no muy modernos quizás simular un campeonato de cada generación de Fórmula 1 a ver qué pasa pero ya os digo yo que al menos todos los Fórmula 1 antiguos me gusta más cómo se manejan en Assetto Corsa la verdad pero bueno si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo de YouTube y recordad Twitch 150 seguidores Assetto Corsa Competizione links en la descripción seguidme por favor si queréis entrar en el sorteo ¿vale? nada nos vemos un saludito adiós ¿vale?